Muy bien, entonces démosle con el general ¿Puede hacer alguna relación respecto de lo que recibimos más institucional ¿Usted lo tiene en algún documento que entregaran los ex-miembros de Carabineros que nos visitaron? A ver, tengo uno de la señora Natalia Sistenda que dice que por apelar a una sanción administrativa fue dada de baja porque no aceptó y la Comisión Médica la dejó imposibilitada de trabajar Ese es uno Si tú haces la intervención la hago yo Sí, hágala usted Vale, bien Entonces, bien Podemos comenzar, nos estamos grabando Sí, estamos grabando Muy bien, en nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión señora Secretaria ¿No tenemos el coro en comenzar a trabajar en comité? Gracias, señor Presidente Estamos en comité ¿La cuenta, señora Secretaria? Tenemos una carta firmada por 104 gremios miembros de la multigremial nacional en la que expone su visión respecto al proyecto de indulto a detenidos del denominado estallido social Eso es lo único que se está tenemos en materia de cuenta Y en la tabla tenemos conocer el procedimiento de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile en materia de licencias médicas a raíz de las denuncias afectadas por exfuncionarios quienes habrían sido vinculados en la institución por este mecanismo En segundo lugar tenemos que recibir a la Corporación Tres y Cuatro Álamos un parque por la paz, la memoria y la justicia e iniciar la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la revisión preventiva y suspensión de ejecución de la asistencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años Respecto a los invitados nosotros tenemos invitados al señor Ministro del Interior el señor Rodrigo Delgado al director general de Carabineros señor Ricardo Yañez al director de la dirección de revisión de Carabineros DIPRECA señor Juan Hernández el secretario regional de Salud de la región del Bío señor Héctor Muñoz Uribe y por la Corporación Tres y Cuatro Álamos la señora Chahira Sepúlveda y los señores Lautaro Aranea y Leonel Sánchez tenemos las excusas de la subsecretaria de Salud Pública señora Paula Daza y el director del Fondo Nacional de Salud por NASA señor Marcelo Mozo Bien gracias señora secretaria me señalan que el señor Juan Hernández de la dirección de Proyección de Carabineros DIPRECA no está no sé si está doy el saludo al general Ricardo Yañez entiendo nos acompaña en esta sesión quisiera ofrecerle la palabra respecto de los temas que ha conocido la Comisión de Derecho Humano de un número de más de cien funcionarios o ex funcionarios de Carabineros que señalan que los procedimientos de la Comisión Médica de Carabineros han violado sus derechos humanos respecto a los procedimientos de administración para la aplicación de la faja basada además en las consecuencias personales que este procedimiento ha determinado en sus vías personales y que en algunos casos aún se mantienen vigentes en un procedimiento tras una larga separación los casos hay un detalle de los mismos entiendo que la Comisión remitió estos antecedentes a Carabineros de Chile y también y en materia puntual respecto de que si los derechos humanos particularmente las personas que señalan que por estar con enfermedades o en alguna condición precaria de vulnerabilidad de su salud han perdido su condición de pertenencia a Carabineros la Comisión estimó y en lo personal también de que esta es una materia que si afecta los derechos humanos de las personas de Carabineros y en particular de su propio funcionario debíamos conocer no solo la opinión de los funcionarios que han sido dados de baja por la Comisión Médica o han tenido un procedimiento de la Comisión Médica sino también había que escuchar a DIPRECA y a la propia institución es por eso que se extendió la invitación al general Ricardo Yañez general director general de Carabineros y también a DIPRECA o Juan Hernández no estaba Juan Hernández y yo quisiera ofrecerle la palabra al director de Carabineros del Ricardo Yañez o a quien estime de los oficiales que lo acompañan y si pudiera también general presentarnos a quienes lo acompañan en esta sesión agradeciendo desde ya su participación y posición permanente de aceptar las invitaciones de esta comisión toda vez que ha sido requerido el general Ricardo Yañez tiene usted la palabra gracias no sé si tenemos audio no estamos sin audio ahora me escucha presidente ahora sí buena tarde buena tarde presidente a usted y a todos los integrantes de la comisión como siempre cuando me han invitado he estado presente creo que es importante ir arrancando algunas dudas algunos mitos y algunas situaciones que se van presentando de tal manera pueden entregarlo al TCE que la institución cuenta para poder aclarar estas situaciones quiero decirle que respecto a lo que se ha a lo que ha llegado a conocimiento de la comisión la comisión médica es un órgano autónomo institucional que está normado arreglado cuál toma conocimiento de todos aquellos casos cierto que por alguna situación médica debe hacer de su conocimiento de un análisis técnico que posteriormente deben resolver ellos no actúan en forma autónoma sino que ellos son aquellos antecedentes que son a requerimiento por parte de los mandos de reparticiones o de unidades ante situaciones que así lo estiman pertinente yo quiero dejar al presidente de la comisión al coronel señor Matus que es el presidente de la comisión médica para que explique cuál es el procedimiento que tiene en su funcionamiento y pueda aclarar o despejar algunas dudas buenas tardes señor presidente buenas tardes señores asistentes es un placer poder dirigirme a ustedes y tratar de ilustrar en forma breve cómo funciona la comisión médica central básicamente como señala nuestro general director es un organismo autónomo técnico y colegiado funciona a través de la participación de médicos que conforman un quórum y que de acuerdo a su votación emite un informe desde el punto de vista técnico las atribuciones que tienen están establecidas por ley son reconocidas por la contrariedad general de la república por tribunales de justicia y por tribunal constitucional el objetivo le corresponde exclusivamente el examen del personal a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que le imposibilita para continuar en él la conformación del pleno está determinado por el jefe de la subdirección de sanidad el suscrito un oficial jefe designado por el general director un oficial jefe de sanidad médico también el jefe del servicio de traumatología del hospital de carabinero el jefe del servicio de psiquiatría del hospital de carabinero y el jefe de medicina del hospital de carabinero entonces como usted puede apreciar es un árgano que está compuesto solamente por médicos y que analizamos los casos la comisión médica no decide la permanencia de un funcionario en la institución de acuerdo a la ley orgánica de 18.961 el que da la orgánica constitucional de carabinero a través del artículo 64 es un organismo técnico que evalúa la condición de salud del paciente que en este caso es un funcionario y no es otra superior jerárquico el que decía a partir de la opinión técnica si se mantiene o sea de baja de acuerdo a los antecedentes médicos bueno la actividad que tiene esta comisión es intensa como vemos en este gráfico en 2018 tenemos 6.372 casos analizados en 2019 226 sesiones y 6.164 casos vistos a partir del año 2019 hemos sido requeridos con mayor intensidad para evaluación de la condición por la avarición de lesionados en actos de servicio en forma más intensa que en años anteriores y estando en pandemia a pesar de estar en pandemia se generaron 192 sesiones con 5.034 casos es decir que los últimos 5 años tenemos más de 20.000 casos analizados está la legitimidad de la comisión médica central determinada por un cuerpo legal que es la ley orgánica constitucional de carabinero la ley 18.961 el decreto fuerza de ley número 2 del año 68 que habla del estatuto del personal también por la ley 19.880 que da las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos administrativos del estado y por otro lado en forma reglamentaria a través del decreto superemos número 4 del año 88 que habla del reglamento de las comisiones médicas de carabineros esta es una forma de demostrar que finalmente esta estructura está normada y funciona en torno a reglamentos también se utiliza el decreto número 58 que habla del reglamento que clasifica por categoría y clase las lesiones de invalidez del personal el reglamento sobre enfermedades profesionales del personal está contenido en el decreto 1543 y en el reglamento 9 deferido de permiso de licencia y otro beneficio es el que hace que las unidades coloquen a disposición de la comisión médica la evaluación del estado y aptitud del funcionario por otro lado la misma ley permite la generación de órdenes generales y las órdenes generales dictadas por la dirección general en materia antecedentes por lo tanto existe jurisprudencia judicial y administrativa que reconoce la facultad y el procedimiento realizado por la comisión médica central señor presidente acá quiero mostrar cómo funciona esto cómo es el mecanismo cuál es el proceso de evaluación este proceso de evaluación ha sido validado por los técnicos de control y gestión y procesos de la dirección de salud y en principio se acogen y se reciben las solicitudes se recopilan los antecedentes antecedentes que son enviados por un médico que no participa en la evaluación que va a concluir en esta sesión que vamos a seguir nominando estos antecedentes son recopilados por un médico asesor médico asesor que puede ser un psiquiatra un traumatólogo un internista o médico general donde el paciente puede exponer todos sus antecedentes médicos en ese momento se hace una anamnesis un examen físico se evalúan los exámenes y si es pertinente se vuelven a solicitar exámenes esto es muy importante porque en esta en esa oportunidad el paciente puede ser evaluado en forma integral desde el punto bio psico social que es lo que tratamos de promover en nuestras evaluaciones y eso es posible dado que contamos con 66.000 trabajadores en cambio los sistemas de salud ya sea públicos o privados dan cuenta de 18 millones de habitantes tal como usted señalaba están sometidos a una gran presión asistencial bueno de esto este médico asesor el punto número 3 que se muestra en la gráfica elabora un informe que lleva a una sesión en pleno donde están los médicos integrantes que ya mencioné donde en los puntos 2 3 y 5 el paciente tiene la opción de allegar antecedentes médicos que permitan mejor resolver y en el pleno cuando hay una situación que está el paciente en condiciones de ser invalidado se hace una evaluación presencial cuando los antecedentes así lo meritan y luego de eso se emite un pronunciamiento que se le entrega a través de los actos administrativos de elaborar una resolución informe una revisión una firma de los integrantes y se despachan y se envían a los agentes superiores que resuelven el protocolo de evaluación médica y gestión del informe médico es un punto central en nuestro análisis puesto que el médico asesor tendrá que verificar el tipo de requerimiento por el cual se pone a disposición a la comisión médica analiza los antecedentes médicos y administrativos del caso recopilado por esta oficina que dijimos que existe se solicitan los antecedentes médicos la ficha clínica que está dispuesta en el hospital de Carabinero y los informes de especialistas si así lo requieren e incluso es potestad de este médico asesor o del pleno solicitar opinión de especialista tal como lo señala el reglamento de las comisiones médicas luego de eso se puede citar al paciente en pleno cuando el asesor estima conveniente una evaluación presencial y hoy en día a raíz del COVID en forma telemática confeccionamos un informe que aporta los antecedentes médicos completos a este pleno que toma conocimiento para que luego emita su pronunciamiento final entonces estamos viendo que existen distintas instancias en el órgano colegiado constituido por fundamentalmente médicos estas instancias tienen instancias recursivas ante la comisión médica central los recursos ejercicios contra los actos administrativos de la autoridad médica existe el recurso de reposición a través del artículo cincuenta y nueve de la ley diecinueve mil ochocientos ochenta un recurso extraordinario de revisión a través del artículo sesenta de la ley ya mencionada y invalidación a través del artículo cincuenta y tres del mismo cuerpo legal los recursos ejercicios contra rechazo y resolución de licencias médicas pueden ser vistos en la comisión médica y expuestos de la comisión médica central la que puede acortar o alargar el reposo si así lo amerita por lo tanto tiene sus símeles en la compil que en el sistema público evalúa al paciente muchas veces en una forma auto evaluativa y en otras ocasionales y muy puntuales situaciones donde podrá hacerlo en forma presencial lo tanto esta comisión médica tiene su símil también en las comisiones médicas locales y los confines regionales que son administrados por la subsecretaría de salud muy bien así también vemos que la revaluación médica de acuerdo al artículo 11 del reglamento de las comisiones médicas se puede realizar incluso hasta dos años después de retirado el funcionario de la institución también existen recursos en el contexto de sumarios administrativos y la interposición de recursos de protección Contraloría Regional de la República tutelas laborales que demuestran en instancia de revisión de los pronunciamientos de la comisión médica central por lo tanto como vemos existen distintas instancias médicas en las cuales pueden ser evaluados pacientes en esta tabla hacemos un análisis comparativo de los criterios de invalidez en el caso del accidente en actos de servicio la norma que nos rige el carabinero es el decreto número 58 del año 54 y en el extrasistema es accidente de trabajo a través del decreto supremo 109 de la ley 16.744 en caso de las enfermedades profesionales nosotros nos regimos a través del decreto número 1543 del año 70 y en el extra institucional o extrasistema en el decreto 109 de la ley 16.744 por lo tanto hacemos situaciones que son prácticamente iguales porque lo que aplica uno aplica en el otro y las enfermedades naturales hacemos la misma evaluación que se hace en el sistema público de salud con respecto a los criterios sobre el fuero maternal en Carabineros de Chile estamos absolutamente alineados con la protección de la maternidad y la lactancia y nos adcribimos los marcos normativos internacionales a través del convenio suscrito por el país y las normas nacionales porque nosotros seguimos en todo a lo que el ministerio de salud propone y lo que la constitución política el código del trabajo y los textámenes de la control general de la red pública han dispuesto las reformas legales sobre la protección de la maternidad y el foro maternal en Carabineros de Chile están protegidos por las perspectivas leyes acá quiero mostrar cuáles son aquellos decretos que nos dan y nos rigen y nos dan una estructura el decreto número 4 que habla del reglamento de las comisiones médicas Carabineros de Chile el decreto número 58 que aprueba el reglamento que clasifica las categorías y clases de las lesiones de invalidez del personal de Carabineros y el decreto 1543 que aprueba el reglamento de las enfermedades profesionales del personal de Carabineros de Chile en esto quiero hacer un pequeño acápite en el decreto 4 como muestra ahí el artículo tercero dice que la comisión médica estará constituida por el jefe del servicio de sanidad de Carabineros de Chile quien lo presidirá el jefe de medicina del hospital de Carabineros el jefe del servicio de traumatología el jefe del servicio de psiquiatría y un oficial jefe de sanidad designado por el general director todos estos médicos constituyen un cuerpo colegiado que permita hacer un análisis técnico y hace las proposiciones al personal en el artículo en el artículo sexto cuando la comisión médica lo estima necesario puede hacerse asesorar de otras instancias que considere conveniente y hemos instaurado en el último tiempo evaluaciones multidisciplinarias muchas veces las condiciones médicas son muy difíciles de poder determinar y al diagnóstico muchas veces difícil máxime el pronóstico es más difícil aún por lo tanto se requiere de la evaluación de distintas especialidades y eso ha llevado a que algunos pacientes cuando las situaciones son extremadamente complejas los hospitalicemos en el hospital de Carabineros se le hacen todas las evaluaciones por todos los profesionales que puedan tener algún vínculo con la enfermedad y luego se hace una reunión clínica una especie de junta médica que genera un informe que le llega a la comisión médica para que sea evaluado por supuesto que no son los mismos integrantes que están en la comisión aquellos que dan cuenta de este análisis de estos pacientes en el artículo séptimo los médicos de Carabineros o las comisiones médicas locales en su caso podrán poner a disposición de la comisión médica central la evaluación del personal por lo tanto tenemos un flujo de entrada siempre recibimos pacientes nosotros no generamos pacientes entonces estos pacientes pueden ser remitidos por un médico que considera que ya ha agotado todos los recursos médicos posibles para obtener la recuperación y la capacidad laboral del paciente se han agotado por lo tanto está en condiciones de ser evaluado su invalidez y por otro lado regido por el artículo 9 los funcionarios deberán ser puestos a disposición de la comisión médica central en los casos que señala el reglamento de feriados permisos licencias y otros beneficios en el artículo 11 quiero hacernos una pequeña acápice el artículo 11 en casos calificados y sin perjuicio que el afectado deje de pertenecer a instituciones la comisión médica central podrá someter a revisión dentro de un caso fatal de dos años por lo tanto se da la oportunidad de una nueva evaluación por otro lado la sentencia del tribunal constitucional en el rol 3597 entre otros al menos 6 casos con nosotros conocidos se impugnó un precepto legal que es el artículo 64 y el artículo 73 de la orgánica constitucional de Carabineros de Chile con esto de la exclusividad de la evaluación del personal entonces podemos ver en ese fallo que dice que en su considerando trigésimo segundo que último en lo relativo a una supuesta afectación del artículo 19 número 26 de la carta magna deriva del carácter exclusivo y excluyente que tendría la comisión médica carabineros para pronunciarse sobre la situación de salud de los funcionarios de la institución lo cual supone en concepto del requiriente el predominio del interés institucional por sobre el individual del funcionario cabe indicar que ello no es efectivo porque si bien la comisión médica el órgano al cual el legislador ha entregado las atribuciones para pronunciarse sobre la situación médica funcionaria no es menos cierto que dicho órgano por su naturaleza y conformación tiene los elementos necesarios para asegurar un actuar objetivo y razonado el que además es susceptible de ser impugnado de las instancias pertinentes eso es lo que dice el tribunal constitucional en su considerando trigésimo tercero que por lo demás no puede configurarse una afectación a la seguridad jurídica cuando las disposiciones cuestionadas precisamente lo que pretenden es generar certeza por medio de asegurar un pronunciamiento de carácter técnico que sirva de antecedente para que la decisión de la autoridad administrativa se aleje de cualquier exceso de discrecionalidad por lo que los argumentos vertidos el requeriente en relación a esta eventual transgresión también deberán ser descartados vigésimo cuarto que finalmente no podemos dejar de considerar que conforme al artículo segundo de la ley dieciocho mil nueve sesenta y uno de la orgánica constitucional de Carabineros el personal de esta institución se encuentra sometido a las normas establecidas en dicha ley orgánica constitucional en su estatuto en el código de justicia militar y en su reglamentación interna ello necesariamente viene a reforzar el carácter obligatorio y el debate de observancia para que las normas que tiene todo aquel que se desempeñe en este cuerpo policial puesto su función policial afecta el uso de armamento supuesto del hecho que precisamente se encuentra el requeriente por lo tanto se resuelve que se rechace el requerimiento de justicia a focas uno por lo tanto como es posible observar se cuenta con todos los elementos en que se ha demostrado la pertinencia de la comisión médica central frente a los distintos órganos del estado eso señor presidente bien el señor director de DIPRECA que también estaba invitado don Juan Hernández entiendo que también es funcionario de carabinero DIPRECA y la y la la nominación del mismo una consulta para el general director alguien corresponde la la designación del director de la dirección previsional de carabinero DIPRECA en este caso particular entendiendo que efectivamente quienes nos acompañan suplen la no presencia del director DIPRECA ¿no? Sí presidente esa designación es del gobierno no es una designación institucional ya de hecho el actual director es un ex es un ex funcionario de la policía de investigaciones de Chile muy bien tenemos excusa don Juan Hernández de la Jimena secretaria no señor presidente no he llegado nada si es posible Juan Ignacio senador Latore quisiera hacer una consulta aprovechando que tenemos el tiempo dado que algunos de nuestros invitados no han asistido habíamos invitado también a el ministerio de salud porque queríamos para la comisión no los casos que nos abocan con el procedimiento completo del compín en materia de tratamiento de enfermedades profesionales o accidentes invalidantes para poder tener una comparación entre ambos sistemas el sistema de Ipreca de Carabineros de Chile y el sistema que hoy día afecta la salud del sector público en este caso particular con el ministerio creo que no hubo una claridad necesaria tal vez error nuestro de no haber explicado de que la opinión que requeríamos no era en relación a Carabineros dado que tiene un régimen distinto yo señor director general quisiera consultarle sobre lo siguiente recibimos más de ciento treinta casos con una larga narrativa con un conjunto de material que le hemos enviado de denuncia de irregularidades incumplimiento o arbitrariedades la verdad eso puede formar parte de los procesos internos son parte de los procedimientos que se han llevado adelante entonces me han surgido algunas dudas de quisiera ver si pudiera contestarnos ahora o luego por escrito pero hay un caso muy particular que es del sargento Edmundo Sáez del Álamo que resultó casi de servicio quedando falleciendo o perdón quedando inhabilitado y fue separado de la institución y que el costeo de los gastos así lo señalaba la presentación de los gastos médicos producto de este accidente de servicio corrida por parte de la familia no de carabineros y que además existiría un aviso de que el vehículo policial había no estaba en condiciones de dar seguridad para ser usado más allá del caso particular la pregunta que quiero hacer que también es preocupante por cuanto a la familia esto lo ha denunciado públicamente lo he leído de los diarios de Los Ángeles respecto de las bajas producto de inhabilitante por acto de servicio como pudiera ser este caso no he tenido copia del acta ni a profundizar el mismo pero quisiera señalar que en los casos de que sean producidos por enfermedades inhabilitantes por actos de servicio como pudiera ser este caso u otros ¿cuál es el procedimiento? ¿cómo se puede determinar la baja? ¿en qué condición o de protección o no quedan los funcionarios de carabineros que quedan inhabilitados en su salud física producto de actos de servicio? del mismo modo respecto a la comparecencia ante la institucionalidad en las apelaciones o acciones de defensa en contra de las resoluciones de la Comisión Médica Nacional los carabineros o los afectados o los funcionarios pueden concurrir acompañados de abogados o médicos la concurrencia y defensa puede estar acompañada con apoyo técnico profesional a los involucrados digo esto porque claramente la constitución de carabineros de la institución la fortaleza de la comisión genera en mi opinión un cuadro no equilibrado respecto de la posibilidad de un carabinero independientemente de su grado de poder defenderse frente a la comisión o apelar a la misma hay audiencias públicas hay posibilidad que sean acompañados de un abogado o de un médico en todo este proceso en alguna de sus partes de apelación durante el procedimiento de la comisión médica nacional u otro del mismo modo respecto a los casos de fuero maternal hay casos pendientes en la institución el tratamiento existen la comisión médica es la que califica o está dentro del tema de la institucionalidad lo digo porque no tenemos casos presentados que yo recuerde de lo que nos rejeron pero tratándose de fuero maternal solo quisiera saber si ha habido casos o hay casos respecto de funcionarias con fuero maternal que hayan sido dadas de baja o cuál es el procedimiento que la institución tiene para tratarse de enfermedades invalidantes o relacionadas con la comisión médica nacional en torno a el fuero maternal de segundo el detalle que nos dieron respecto de cuando la comisión médica o los médicos carabineros pueden generar un informe se señaló que pueden solicitar asesoría de otras instancias para mejor resolver entiendo la pregunta es cuáles son esas instancias médicas o relacionadas que carabineros recurren para fortalecer las decisiones en la comisión médica nacional son instancias privadas son instancias públicas se licitan no se licitan quiénes quiénes son la instancia adicionales que fortalecen o se busca o la especial o la especialista si pudiéramos tener un detalle mayor de eso sería importante hoy día más bien general pero nos gustaría tenerlo personal el informe completo de cuáles son las instancias que carabineros contrata para llevar adelante dicho informe de asesoría en los procedimientos artículo 7 parece que no se ha señalado a ver la denominada afecciones ¿cuál es la diferencia en definitiva que se hace entre enfermedades naturales invalidantes y las contraídas por efecto de acto de servicio el concepto desarrollado al parecer en el artículo 7 habla de afecciones no sé si se distinguen de manera clara nos podría señalar el artículo las afecciones que son parte de la salud física y mental producto de consecuencias naturales o aquellas que son afectadas o secuelas o consecuencias de actos de servicio respecto de lo señalado respecto a la comisión médica central esta facultad exclusivamente está dada en la ley esta exclusividad de la comisión médica central para la resolución definitiva de estos casos no sé si no puse la atención suficiente pero se nos cita un caso del tribunal constitucional solo preguntar si es un cuestionamiento respecto a la facultad exclusiva de la comisión médica central y su rol definitivo es decir es o no corte suprema después de eso no hay nada dentro del proceso de sus apelaciones le pediría que el cuadro Jimena lo pudiéramos tener la disposición que nos han hecho el general Ricardo Llanes tanto como quienes lo acompañan para poder tener un seguimiento más acorde para saber exactamente quién tiene la última palabra en la comisión médico central a dónde es posible apelar en última instancia para el conjunto de los casos y señalar en grueso hay una seguidilla de casos y en general hay una crítica al sistema bueno yo logro comprender a los funcionarios carabineros que han hecho esta presentación señalándonos que sienten vulnerados sus derechos humanos por un procedimiento interno administrativo que está normado de acuerdo a lo que ustedes nos han señalado pero en concreto la línea que ellos han planteado dicen mira aquí nuestro derecho humano está vulnerado porque el sistema no permite apelaciones o es demasiado excluyente o muy desigual en materia de apelaciones y en materia de defensa para un simple funcionario frente a la administración y a la actuación ya sea por error ya sea con razón para tomar estas resoluciones eso es en general presidente bien yo no sé cuántos casos son los que llegaron a conocimiento de su comisión pero yo voy a contarle que solamente en los últimos cuatro años la comisión ha visto más de 21.000 casos que se han resuelto respecto al año 2018 2019 se revieron 106 casos que fueron revisados donde a las personas afectadas cierto se les dio alguna instancia para poder reincorporarse o reintegrarse en alguna modalidad a la institución entre el 2020 y el 2021 16 casos se encuentran siendo un proceso de revisión también con el mismo fin ahora estos requerimientos son personales las personas tienen que hacer la solicitud y las instancias a las que pueden recurrir son todas primero los recursos que están dados por el propio sistema institucional normalmente están asociados a sumarios administrativos donde también tienen otras instancias administrativas y finalmente pueden recurrir a los tribunales ordinarios a la contraloría al tribunal constitucional a donde los estimen pertinentes y la institución posteriormente tiene que contestar digamos estos recursos en los dos últimos años no hemos tenido ninguna baja cierto o eliminación de funcionarios por temas de maternidad tan como señalara el presidente de la comisión estamos regidos por todas las normas que hoy día están vigentes tanto internacionalmente como las que están en vigencia en el país y quiero decirle que el caso que usted señaló anteriormente es un caso que está en un sumario que se encuentra abierto en un sumario administrativo que está abierto y su caso está siendo motivo de reevaluación por parte de la comisión médica fue sometido a doce especialistas para ver su caso que es un caso absolutamente extraordinario y se encuentra en ese proceso que posteriormente tendrá que resolver la comisión médica central y y quiero señalarle presidente que muchos funcionarios que hoy día han resultado lesionados graves en acto del servicio voy a hablar solamente voy a dar un ejemplo el caso de Jocelyn Bustamante que fue la amputaron una pierna en un procedimiento policial en Meripilla esa funcionaria cierto solicitó continuar en servicio al carabinero y para eso se le da la posibilidad de un cambio de funciones y pueden seguir prestando servicio por lo tanto todos aquellos funcionarios que son de alguna u otra forma recuperados y quedan con alguna invalidez cierto parcial que les permite poder ejercer sus funciones se les da la posibilidad de que ejerzan alguna función en la institución y sigan en carabinero hasta los cambios de funciones eso presidente gracias general una última consulta de los casos mencionados de los 21.000 en los últimos cuatro años que ha tratado la comisión médica me parece un número elevado en relación a la votación total de carabineros que entiendo está dentro de los 55.000 entiendo que no todo baja y más bien de revisión por diversas afecciones como señalan el artículo señalado que no todo terminado en baja por la comisión médica central tiene usted general la cifra total de las bajas en definitiva de las bajas instituciones productos no solamente tengo son los 21.000 casos vistos por la comisión médica central en los últimos cuatro años no son personas que hayan sido dado de baja por la institución son 21.000 casos revisados ese es el volumen más o menos de revisiones que tiene este órgano contra el OR respecto a las licencias médicas y a personas que han afectado por alguna patología enfermedad o lesión en acto de servicio bien y una última pregunta general tenemos la información de cuántos son funcionarios de servicio cuántos son oficiales respecto de estos casos y particularmente de los de baja porque si lo hicieron presente general de que no tenemos información al respecto señalando de que la mayoría de los casos de baja o decían más bien a funcionarios del del escalafón no de la oficialidad y por tanto era importante saber y para mí lo es si efectivamente la proporcionalidad o las variables cualquiera que fuera den cuenta si estas bajas se producían en qué escalafón de carabineros tuviéramos ese dato sería importante solo para tener conocimiento de acuerdo a lo que han planteado algunos de los seis carabineros que concurrieron a esta comisión presidente la proporción más o menos de nuestra votación es los oficiales corresponden al ocho por ciento del total de la votación por lo tanto la proporción que existe verso la cantidad por ejemplo de imposibilidad física que han sido dado en el último tiempo quiero señalarle que el año dos mil veintiuno ocho oficiales han sido eliminados por imposibilidad física y doscientos días funcionarios y la proporción es similar en los años es una proporción muy similar correcto muy bien la y y en general respecto el caso convencionada era respecto de el sargento Eduardo Sáenz ¿no? del álamo sí muy bien el caso está todavía en trámite presidente está siendo revisado por la comisión médica en la última evaluación que se le hizo al funcionario que vino para acá fue hospitalizado en el hospital nuestro y fue visto por dos especialistas que obviamente tienen que emitir los informes técnicos respectivos muy bien si el paciente si el paciente el funcionario puede aportar antecedentes clínicos que sean estén en condiciones de poder ser visto por los médicos de la comisión o puedan participar de la comisión eso no está abierto no funciona como cualquier sistema médico en el del país muy bien con la palabra señor Juan de la Torre no sé qué más no está bien la comisión sí señor de la Torre no presidente está bien con las preguntas que que ya se han hecho muy bien consulta señora secretaria Jimena quiénes nos visitaron enviaron un conjunto fueron como cien casos fue una carpeta yo tuve en mis manos que remitimos a la a la secretaria de la comisión solo para establecer si esa carpeta fue enviada o no a la dirección general de carabineros con los casos allí planteados eso Jimena presidente carpeta a nosotros no nos llegó la carpeta con todos los antecedentes tenemos correos electrónicos de los distintos involucrados nomás pero una carpeta sí con con un dosier de antecedentes no bien yo quiero agradecer a carabineros y una última pregunta tenemos no asistió lamentablemente el ministerio de salud porque en materia del compín que forma parte del sistema del sistema de salud pública las situaciones respecto similares pero en dos sistemas distintos son graves y acumulan una larga insatisfacción general en la población y todos los parlamentarios lo sabemos de los casos del sector de la salud pública respecto del compín y las demandas que hay sobre todo por la saturación de equipos médicos muy pequeños para resolver una gran cantidad de casos en torno a si hay inhabilidad o si la enfermedad amerita licencia médica o el grado de incapacidad esto es un tema pendiente que ha sido tratado en la comisión de salud solo señalar de que en el ámbito institucional de la salud pública este es un tema que buscaremos conocer pero que representaba un punto necesario a conocer y en el caso de de Ipreca o el sistema de carabinero respecto de la calidad de los informes entonces hay una yo entiendo general respecto de la asesoría de otra instancia porque en los casos que yo conozco y he conocido en estos 28 años del parlamento respecto a los informes médicos de privados respecto al compín que son invalidados por el compín desechados por el compín y decretando invalidez muy menores a las que el médico contratado por el trabajador en el caso de la salud laboral hace por eso es importante saber uno si las asesorías e instancias a las que recurre carabinero en materia de especialización quiénes son las que las realizan porque entiendo que deberán ser instituciones no parte carabinero o instituciones que den garantía a la contraparte y lo segundo tal como ocurre en el compín los trabajadores enfrentan este proceso muchas veces en contra de las mutuales de seguridad que no están de parte del trabajador en general compín y las mutuales establecen un procedimiento de defensa institucional entonces la pregunta que la hago por correlación puede que no sea exacto ¿qué apoyo tienen el personal de carabineros los funcionarios para enfrentar esto? digo si tienen que acreditar la enfermedad o la incapacidad la institución dispone de recursos o son financiados por ellos mismos para decirle no Comisión Médica Central de Carabineros el informe que yo me he hecho en la católica a la pontificia católica dice un tema distinto al que ustedes y yo quiero que me considere este informe que además lo he pagado de mi bolsillo digo esto porque los casos que vemos son casos que discrepan con la Comisión Médica Central y en la mayoría de las situaciones son financiados por los por el propio funcionario dado de baja o sometido a la comisión paralelo a esto digo de que cuando hay un problema de salud no sé si están solos se defienden solos en el caso particular respecto de los de la penuncia a carabineros en actos de servicios se ha ingresado un proyecto de ley para establecer que la defensa respecto de acusaciones querella en contra de carabineros en actos de servicio sean financiados por la institución no tengo certeza si el proyecto de ley está en camino al menos a la Comisión de Derecho Humano no ha llegado pero lo conocimos hace un tiempo respecto de del financiamiento de la defensa de los actos de servicio de carabineros cuando esto han estado sometidos a querella o denuncia en caso del INDH tiene dos mil doscientas treinta querellas y aprovecho para preguntarle esas esas querellas son acompañadas por la institución financiada en la defensa y qué pasa con el caso de los funcionarios yo estimo que ellos no tienen capacidad económica ni tienen recursos para poder enfrentar una comisión médica cuando hay una opinión legítimamente distinta y si pueden acompañar informes adicionales pagados de su bolsillo me gustaría saber no ahora si nos pueden entregar la estadística respecto de qué consideración tienen estos informes adicionales que aportan los funcionarios en defensa de la ratificación de su incapacidad o de su mantención en la institución porque lo que yo percibí es que la mayoría de ellos o un buen número de ellos aspiraba a mantenerse en la institución y además me queda claro tienen profundo respeto por la institución y el reclamo fundamental es que lo han dado de baja de manera contraria a su voluntad de continuarse eso aquella tema señor general que no puedan ser respondidos quisiera poder Jimena tomar nota y acordar con la comisión cuando tengamos el pueblo respectivo poder solicitarlo formalmente porque es información más detallada y entiendo que no puede estar disponible de manera inmediata eso bien dicho aquello y vamos a invitar a la comisión poder señor presidente si tal como usted señala existe un sistema de salud público un sistema de salud privado un sistema de salud de la fuerza de la fuerza y un sistema de salud de las fuerzas de orden de seguridad en la que se encuentran carabineros de Chile el sistema de salud de carabineros de Chile se ascribe en todo al símil que lo que es el sistema de salud público entonces en el caso de una licencia en el caso de los privados la ISAPRE a través de sus médicos contralores puede reducir la licencia si lo estima adecuado y puede apelar frente al compil en el caso de carabineros de Chile las licencias son evaluadas por las comisiones médicas locales y si hay alguna impugnación por parte del funcionario la envía a la comisión médica central donde es reevaluada esa situación por lo tanto como usted ve tienen sus homólogos en cada lado y finalmente la comisión médica central actúa como un ente superior pero que es un ente técnico no es un ente absoluto y que toma decisiones en forma arbitraria lo hace en base a todo lo que está publicado acá tenemos por ejemplo las normas de la evaluación y calificación del grado de validez que son 120 páginas en las cuales uno va analizando de acuerdo a la capacidad de trabajo del individuo y existen los reglamentos que ya señalamos por lo tanto como existe un sistema de salud de carabinero el funcionario tiene la posibilidad a través de los convenios de DIPRECA de realizarse todos los exámenes que estime conveniente y luego de eso esos exámenes tienen la misma validez que los realizados en el hospital de carabinero y cuando el hospital de carabinero no cuenta con ese recurso lo puede hacer en el hospital DIPRECA lo puede hacer en la universidad de Chile donde DIPRECA tenga algún convenio por lo tanto son informes técnicos que son evaluados en el ámbito técnico eso es el presidente bien gracias general y a quienes lo acompañan con esto deberíamos concluir el primer punto de la comisión respecto de la situación de la comisión médica central de carabineros y los casos que nos han planteado algunos de los temas pendientes y la información más detallada la podremos remitir a ver si hay una contestación oficial mediante la vía de los oficios de la comisión en aquellos áreas en donde los senadores que han podido participar en esta sesión u otros pudiéramos solicitarlo bien agradeciendo general director Ricardo Yañez su disposición permanente a participar en esta comisión en los temas que han sido requeridos y a quienes lo acompañan agradecerles la información vamos a remitir la carpeta general que entiendo está en mi poder entonces o mis asesores con el conjunto de los casos y siempre diría que pudieran revisarlos aquello y si pudiera haber un informe más detallado institucional respecto a los mismos eso sería muy importante a fin de poder establecer de que lo que ustedes nos han planteado en materia reglamentaria legal administrativa en algunos de estos casos que han sido reclamados como violación de los derechos humanos de estos funcionarios y funcionarios pudieran tener para la comisión un tratamiento no creo que haya norma que termine cómo se hace frente a una institución de este tipo pero quisiera pedirle al señor director general Ricardo Yañez que pudiera revisar aquello y poder establecer para esta comisión un detalle no extensivo pero explicatorio de aquellos casos porque esto va a quedar por cierto en la historia de la comisión es un punto que ha sido tratado y que en mi opinión dado el proceso que ha emprendido el gobierno respecto de las reformas de Carabinero y en particular llámese como le fuere el proceso que se que se avecina es un tema que me gustaría revisar a la luz de los antecedentes que nos han entregado el señor general director de Carabinero y también de los casos que tenemos y para mayor claridad sobre los mismos creo que la información que nos pudiera proporcionar la institución cada uno de ellos sería aclaratorio para los senadores cuando tengamos que discutir digamos esa reforma a Carabineros que imagino va a ser una reforma integral que pudiera también tocar estos aspectos eso es general director agradecido de la participación y decirles que vamos a pasar a un segundo punto que tiene que ver con un tema distinto y que por lo tanto pueden retirarse si así lo estisma y una vez más los agradecimientos por la participación ah si nos pueden enviar la presentación de Power que nos enviaron sería muy importante señora secretaria que la tenemos no no señor presidente eso gracias señor director para quienes lo acompañan si pudiera mostrar los nombres de quienes lo han acompañado en la sesión señor director y el cargo de los oficiales ¿lo tiene Jimena? no presidente no lo tengo ya no sé si nos escucha carabinero señor director ¿me escucha? sí no solo para motivar los nombres los nombres de los bienes vale muy amable gracias que estés muy bien hasta luego hasta luego señora secretaria si pudiéramos pasar al segundo punto de la tabla muy bien señor presidente en segundo lugar tenemos recibir a la corporación tres y cuatro álamos por su estar invitada la señora Chahira Sepulveda y los señores Lautaro Aranea y Lionel Santos ya me falta la información aló disculpa Jimena sí estaban presentes de la corporación tres y cuatro álamos los señores Lautaro Aranea y Lionel Santos aló bien Lautaro Aranea y la señora Chahira Sepulveda Chahira Sepulveda no está muy bien quiero que sea la palabra entonces a Lautaro a Lionel en el orden que ellos estimen a fin de conocer particularmente la fundación de la campaña que han llevado adelante sobre la fundación de tres y cuatro álamos de la cual somos totalmente solidarios sin embargo queremos conocer mayores detalles sobre la misma que tenemos de interés nacional y también de los senadores que nos acompañan ofrezco la palabra muchas gracias don Alejandro quisiera desde ya darle las gracias por esta por este recebimiento a la comisión a usted en tanto presidente somos una corporación de derechos humanos desde el año setenta y del dos mil siete perdón en la cual hemos estado bregando por la recuperación del sitio somos algunos sobrevivientes algunos en el caso mío familiar de personas que pasaron por allí el cual fue mi padre que en su momento a la hora del golpe en que fue detenido era senador de la república se llamaba Ernesto Aranea Briones ya fallecido y y nos acompaña eh también hoy día eh don eh Lionel Sánchez eh el cual eh pasará a hacer la intervención eh de parte de nosotros desde ya le damos las gracias por habernos aceptado esta esta audiencia bueno buenas tardes a todas gracias buenas tardes presidente eh buenas tardes a todas a todos y todes eh voy a hacer una presentación eh la quiero compartir eh no sé si se está viendo en este momento en pantalla como a todos ahora sitio memoria tres y cuatro adelante muchas gracias señor presidente eh bueno como bien decía eh Lautaro Aranera que es el presidente de la corporación yo soy vicepresidente eh la corporación de cuatro hablamos de una organización de derechos humanos sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente desde el año dos mil siete nuestro objetivo es lo que corresponde a la recuperación del sitio de memoria al ex campo de prisionero y prisionera tres cuatro álamo y la finalidad de la corporación es la promoción defensa y discusión de los derechos humanos que es lo que estamos exigiendo nosotros lo que estamos solicitando algo aparentemente muy simple pero muy muy exacto que es eh el comodato del sitio de memoria un monumento histórico del campamento de prisionero y prisioneras políticas de cuatro álamo que está ubicado en Canadá en la calle Canadá cincuenta y tres cincuenta y nueve en la comuna de San Joaquín aquí en la en la región metropolitana eh ¿por qué nosotros estamos solicitando el comodato? Bueno fundamentalmente en nuestra solicitud hay una serie de antecedentes que ponemos a disposición de ustedes como comisión como parte del Senado al considerar nosotros que existe una deuda histórica y una falla del Estado en los sitios de memoria histórica en general y en particular con nuestro sitio tres y cuatro áramos que brevemente vamos a explicar en esta presentación eh solamente para que tengan como antecedente el sitio de memoria eh perteneció en su momento a la congregación de los misioneros Blato en el año cincuenta y cinco y pasó a manos del fisco en el año setenta y uno para ser usado en la Casa Nacional de Menores eh después del golpe este este sitio eh pasó a depender administrativamente del Ministerio del Interior encargándose una parte de tres álamos a carabineros de Chile y la parte de cuatro álamos a la Dina eh el cual empezó a utilizarse como un campo de prisioneros políticos y prisioneras políticas desde el año mil novecientos setenta y cuatro ¿por qué nosotros estamos solicitando este acomodando? Bueno cuatro álamos inicialmente fue un recinto clandestino de detención y tortura en en el campo de tres y cuatro álamos motivo por el cual eh ahí bueno hubo muchas personas detenidas hombres y mujeres eh que no eran reconocidos como tales por parte del Estado en este contexto se formó tres y cuatro álamos fue parte de una cadena represiva organizada de los servicios de inteligencia del país siendo en algunos casos un recinto de tránsito entre los diversos centros de tortura eh que ustedes ya conocen como Villa Grimantir los treinta y ocho La Venda Sexy José Domingo Caña Simón Bolívar y Colonia Dignidad eh por mencionar algunos eh y esto y por muchas razones el Estado lo declaró ya monumento nacional en la categoría de monumento histórico a todo el sitio aparte del sitio de los prisioneros políticos y prisioneras políticas de tres y cuatro álamos siendo la última declaratoria de fines de agosto del año dos mil siete efectivamente eh a partir de todos estos testimonios que estamos señalando eh que dicen relación con el terrorismo del Estado que se instaló en Chile durante la dictadura cívico-militar esta declaración de monumento nacional en la categoría de monumento histórico constan tres decretos que fueron ampliando el perímetro cada vez más de lo que nosotros estábamos solicitando eh tengo que señalar que todavía no logramos el completo eh declaratoria de todo el perímetro de cuatro álamos pero ya el último decreto el número dos ciento ocho del dos mil diecisiete eh a través del consejo monumento nacional el ministerio de educación eh señala un perímetro bastante amplio de lo que es el sitio de memoria y con el cual eh formalmente el Estado ya lo declaró como monumento nacional eh para nosotros bueno tiene la importancia eh esta declaratoria porque es una solemne del Estado y como tal obliga en todo lo que es eh su ordenamiento jurídico y todos sus tratados internacionales y obviamente esto respondió a una solicitud que nosotros fuimos haciendo eh como tres cuatro álamos durante nuestros distintos años de lucha por recuperación del sitio pero cuál es la situación actual y por eso a nosotros nos interesa eh tener esta conversación con la Comisión de Derecho Humano con el Senado y con con nuestro Congreso Nacional. Este recinto eh que de memoria como señalé ya declarado formalmente hoy en día es un centro de internación provisorio de régimen ser adolescente ya que depende del Sename a pesar de que como la misma Subsecretaría de Derecho Humano indica eh pasaron aquí más de seis mil detenidos eh de los cuales todavía contamos con noventa nueve detenidos de cuatro álamo y nueve personas que pasaron por tránamo que tienen la condición de eh desaparecidos personas desaparecidas. Ahora en términos concretos y prácticos eh porque nosotros estamos haciendo esta presentación y esta campaña porque es en el fondo actualmente este es un centro de repulsión de jóvenes factores de ley lo cual contrariene pero absolutamente toda norma de derecho internacional y todos los tratados firmados ratificados por el Estado de Chile en materia de derecho humano en general y de protección de la niña en particular eh también recordarles que eh dentro de las personas los jóvenes factores de ley que han pasado por el por el actual centro de internación eh han habido algunos jóvenes que estuvieron ahí el fruto de la la vuelta social eh bajo esta fórmula de la prisión preventiva por lo tanto es un tema totalmente eh atingente y de de contingencia lo cual nosotros estamos señalando eh nos interesa igual tener claridad y dejarle claridad eh señor presidente y a la y a la comisión de derecho humano cuáles han sido las fallas que ha tenido el Estado en materia de derecho humano en relación a nuestro sitio de memoria por una parte tenemos que el Estado como lo señalé declara y reconoce el lugar como un monumento histórico ya por todo lo antecedente de violación a los derechos humanos que se produjeron ahí pero por otro lado mantiene el lugar como un centro de régimen cerrado del cename utilizando las mismas dependencias que el mismo Estado eh declaró cito por la declaración formal comilla uno de los lugares emblemáticos donde hubo violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar se recomilla como un lugar para uso de oficina, estacionamiento, bodega, y dormitorio de un centro de internación provisoria eh del cename. En la práctica es un lugar que se utilizó para encarcelar, torturar y hacerse a tercera persona durante la dictadura y hoy día se utiliza para encarcelar a jóvenes infractores de ley. Esta contradicción para nosotros evidente y vergonzosa no resiste ningún análisis político ni jurídico por parte del Estado ya que la propia constitución política que actualmente nos rige establece que el deber de los órganos del Estado al respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que son garantizados tanto por la constitución como por los tratados internacionales que son ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Nosotros queremos insistir mucho en este punto del fallo del Estado en materia de memoria de los derechos humanos en particular y obviamente en este enfoque de derecho humano que deberíamos tener como Estado y como sociedad porque lo que respecta a estos ex recintos de represión que normalmente son recuperados por la sociedad y son transformados en sitios de memoria. Ya se han planteado algunos organismos internacionales, citamos al Instituto de Política Pública de Mercosur y la Comisión Interamericana de Derecho Humano, la relevancia que tienen estos sitios de memoria como una herramienta de los Estados en general para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos y o para homenajear y reparar a la víctima como es claro que es el caso chileno. Se debe tener presente que la Corte Interamericana de Derecho Humano eh en los últimos años viene desarrollando a través de su existencia por imprudencia todo eh esta materia del derecho a la memoria como una medida de suma importancia para permitir una adecuada reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es así que nos encontramos frente a un estado, el estado de Chile, que tiene una deuda pendiente con la sociedad toda y con la corporación de cuatro álamos en particular, en dar cumplimiento a su declaración solemne, que ya la señalábamos, es solemne y formal de consagrar consagrar este sitio como un monumento. Vuelvo a citar eh información oficial por sus valores históricos, fundamentos de memoria y derechos humanos identificados para eh el monumento histórico, el cual es el sitio de memoria tres y cuatro álamos. ¿Qué queremos hacer nosotros con el comodato? Ya, porque no solamente una solicitud eh en la cual eh después y ustedes se preguntarán el objetivo y sentido que tiene además de lo señalado del cumplimiento de normas internacionales. En el caso de nosotros como corporación tres y cuatro álamos hemos ya elaborado un perfil de proyecto donde el recinto debe ser un un lugar de memoria. Eh tenemos un perfil que señala que queremos construir ahí un parque con la paz, la memoria y la justicia, caracterizado como un sitio homenaje a hombres y mujeres caídas de lucha contra la dictadura, a los prisioneros, a los torturados, un lugar de conservación de memoria histórica, un espacio de participación de las organizaciones sociales abiertas y convocantes a las nuevas generaciones, un espacio para distintos usos como sala de conferencias, lugar de reflexión y presentación artística. Hemos elegido estos ejes porque claro, queremos construir, hay un hay un 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 patio de visita donde se encontraban los prisioneros y prisioneras con su familia, que hoy día se usa de estacionamiento por parte del Estado, eh que queremos transformarlo en este eje de parque por la paz que señala nuestro perfil de proyecto. Eh tenemos una casona que donde se instalaba la administración de carabineros y también de la harina eh que queremos transformarlo en un espacio de museo, de memoria, eh y de encuentro. Y obviamente están todavía presentes los que eh los pabellones donde hoy día duermen los jóvenes factores de ley y que todavía hay temas de justicia pendiente. Por eso estos ejes que nosotros hemos definido nuestro perfil eh de proyecto. En definitiva eh lo que nosotros queremos que sea un recinto donde efectivamente nos encontremos como un pueblo que no renuncie a su memoria porque decidió ser protagonista de su propia historia. Y por lo anterior la corporación T4 Alamo estamos solicitando el comodato ahora después de años de lucha de este sitio de memoria eh que es tres y cuatro alamo. Gracias señor presidente, gracias comisión por eh escuchar esta presentación. Gracias don Leonel eh está claro que la iniciativa que llevan adelante eh da cuenta primero de lo que hemos venido señalando en varias oportunidades de que eh el esfuerzo que se ha puesto para recuperar los sitios de la memoria no es suficiente. Eh el estadio nacional sitio de detención, tortura, y asesinato está siendo remodelado con motivo de eventos deportivos internacionales y el sector del velódromo eh está siendo alterado eh para la construcción al parecer de camarines eh yo quiero formalmente solicitarle a la comisión poder realizar una visita hemos recibido la la invitación de la ex presidenta y el actual presidente de la eh corporación de la memoria de estadio nacional eh en este caso particular del sector de la detención de mujeres eh hay pedo licitada sobre a esta altura y la preocupación sobre la misma no ha tenido efecto en el gobierno entonces quiero pedirle a la comisión podamos oficiar a la ministra del deporte y a la administración del estadio nacional respecto de todas estas modificaciones que están se están realizando con motivo de las actividades deportivas eh y que nos entreguen eh toda la información copia de los planos toda la información del proceso de licitación que dan cuenta de la misma dicho esto quiero señalar que comparto total y absolutamente la la campaña y la acción de la corporación eh creo que tres y cuatro álamos debió hace mucho rato haber sido incorporada como sitio de un memorial eh la situación del del cename eh ya es conocida eh hemos hecho comisión de investigadoras sobre el cename no tengo ninguna duda sobre eh las responsabilidades del estado sobre eh las muertes de niños custodiados por el estado tratos y sufrimiento y tratos inhumano y acciones eh de todo tipo en contra de los menores custodiados por cename no sé la la situación exacta de del CIP CRS San Joaquín también solicita la comisión pudiéramos pedirle a cename una información detallada respecto de en qué condiciones se encuentran los niños en particular número de los mismos programas inversiones eh y en especial eh número del personal eh propósito de lo mismo tengo por aquí una querella acá está que han puesto los funcionarios del cename en eh eh gratulado a FUSE Ministerio de Justicia Sociedad de Justicia de los funcionarios eh del cename en contra del ministro de Justicia no he tenido posibilidad de leerla pero en un rápido vistazo es por un conjunto de vulneraciones a los derechos de los funcionarios eh eh Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no creó la instancia de participación eh Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha cumplido con la obligación de garantizar la objetividad de la evaluación eh en definitiva pues se trata del proceso de transformación del cename eh que ha sido producto de una ley. Dicho esto eh quiero que también podamos eh eh oficiar eh al Ministerio de Justicia donde entendemos está el comodato de los ex centros tres y cuatro álamo eh no tenía posibilidad de conocerlo no sé eh Juan Ignacio si tú lo conoces era bueno visitarlo y conocer en qué condición está por los niños que hoy día habitan allí o en comillas están protegidos pero fue un lugar de detención tortura entre los años setenta y cuatro y setenta y seis se estima que más seis mil prisioneros y prisioneros políticos pasaron por allí o sea es innegable su condición de sitio memorial y aun cuando ha sido declarado monumento nacional en categoría de monumento histórico y decretos del año dos mil dieciséis dos mil diecisiete eso es así ¿No? Eh Lonel y Lautaro está declarado donde se puede intervenir eh y la idea del parque eh da cuenta de la permanencia de de las construcciones no sé cuánto del espacio físico ¿No? No tenía posibilidad de estar quiero comprometerme no sé estoy a la corporación de una visita eh formal eh institucional esperamos sacar el acuerdo de la comisión para conocer en qué condición eh física se encuentra y conocer la propuesta que ustedes realizan en terreno esto a realizarse un día jueves o viernes eh Juan Ignacio si podemos hacer un esfuerzo sabemos que estamos viviendo un periodo agitado eh pero creo creo muy necesario poder hacerlo de tal manera de eh avanzar en la campaña de como hato ahora eh dado que lo tiene el Ministerio de Justicia como hato ¿No? Está con el cename y y ambos ambos proyectos son incompatibles o sea o hay cename eh o hay parque memorial eh y si hay salida a los niños del cename serán a un sitio de mucho mejor condición y calidad de que que allí se le ofrece tanto tenemos dos dimensiones para cautelar comilla cumplimiento de velar por los derechos humanos eh respecto de los niños que eh de de ver como dato y ser un sitio de memoria eh aparte de ser monumento nacional en la categoría de un monumento histórico eh y poder a así mismo invitar para la próxima sesión eh al ministro de justicia y a la directora o director de cename a fin de que nos puedan dar una evaluación más completa del estado jurídico del comodato respecto de este centro y la voluntad del gobierno para poder transferir esto entiendo a la corporación tres y cuatro álamo para su administración y y conversión eh en un sitio memorial eso hemos tomado nota de los oficios que he solicitado si me permite el presidente sí eh don Lautaro Aranea tiene usted la palabra mire para eh eh puntualizar algunas cosas ¿No? Eh el centro funcionó como tal desde el setenta y cuatro y setenta y siete ya eh una una pequeña corrección eh el compañero Leonel mencionaba por ahí el el estacionamiento y patio de visita que la verdad que el patio de visita tiene una connotación bien importante dentro del sitio ya que era el nexo muchas veces entre la vida y la muerte de muchos de los que estaban en cuatro álamos ya que desde cuatro álamos que a pesar de que era eh clandestino eh eh en alguna oportunidad era posible pasar hacia tres álamos información de los que allí estaban y era en este en este espacio de visita que a mí me tocó estar muchas veces eh viendo a mi padre que estaba en en tres álamos ellos nos entregaban eh entre nuestra ropa nos pasaban nombres de personas que estaban cuatro álamos y nuestras madres lo llevaban a la vicaría y muchos casos pudieron salvarse gracias a esta acción por lo tanto el patio es un tema muy bien emblemático entre la vida y la muerte eh de muchos de los que por allí pasaron eh también como usted mencionaba y hay un un tema de tres memorias que se cruzan la memoria de nuestros familiares y de de los compatriotas que sufrieron las torturas y desapariciones eh en los años de la dictadura sobre todo los primeros años viene después esta segunda memoria que son los muchachos infractores de ley ya y en el caso de la revuelta se ha cruzado también con la memoria que son alrededor de ocho o nueve casos de eh jóvenes que estuvieron ahí incluso uno de ellos que cumplió dieciocho años estando ahí preso eh de la revuelta eh que para nosotros fue bastante emblemático pudimos de alguna otra forma apoyar eh además hay que hay que mencionar que este sitio genera por las características del del tsunami de los muchachos que que están ahí generan en el entorno del del sitio que es alrededor de una manzana entera eh muchos ilícitos desde desde los que todo el mundo conoce en las cárceles ¿no? Pelotazo eh hay delincuencia en el en el entorno cuando hay visita se producen problemas eh de higiene ya que los familiares que van a ver a los muchachos eh cerca de ahí hay un parque de una población que se llama Maywey de fecan, orinan, eh están las guaguas que las cambian que que ahí por lo tanto que generan un problema bastante desde el punto de vista eh social eh muy fuerte en en ese y nosotros nosotros ya hemos trabajando eh más de catorce años con ellos ellos han eh hemos generado hoy una mesa de trabajo con con el entorno con los vecinos ¿ya? Para poder ir avanzando eh en en consolidar esto porque además los primeros los primeros beneficiados con esto aparte de la memoria eh van a ser ellos por su tranquilidad entonces eh también eh señalar que los uno de los objetivos también nuestro eh nosotros en la comuna tenemos un centro que es una universidad del trabajador que tienen lo tienen los eh los cura eh no me acuerdo ahora pero en la cual generan mucho oficio la intención nuestra es generar con ellos convenios también cosas que a los jóvenes del entorno se les pueda apoyar desde desde esa manera desde esa manera entonces eh hay muchas cosas que a nosotros no 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 se fascinaría que ustedes pudieran visitarlo debemos ponernos de acuerdo en estos momentos hace una semana atrás hubo cambio en el directorio que hay de del cename de de San Joaquín hay un director nuevo que aún nosotros no hemos tenido eh conexión con él nosotros con los anteriores siempre hemos podido trabajar y de hecho de alguna u otra manera ellos de repente nos prestan apoyo para hacer nuestras actividades eh pero al al actual no lo conocemos es un buen tema para para poder eh visitarlo ahora y poder contar con la presencia de ustedes lo cual se los agradeceríamos mucho para que incito ustedes pudieran ver la realidad no solamente del sitio sino del sector muchas gracias presidente gracias Lautaro eh puedo señalar lo que uno ha referido respecto a Ernesto Aranea Briones senador de la república padre falleció el dos mil trece eh senador por la provincia de Bío Bío Mayeco y Cautín eh asumió en marzo de mil nove setenta y tres participó un país en mil nove ochenta y nueve donde yo también participé eh regió por San Miguel entre el sesenta y dos y el sesenta y nueve eh y además obrero de la construcción eh puesta a veces rescatar la memoria de lo que ha sido el senado de la república eh y no solo saludarte eh un gran abrazo imagino que habrá otros compañeros y compañeras que transitaron por esos centros eh el momento en donde la democracia permitía que un obrero de la construcción llegara al senado de la república como es tu padre Ernesto Aranea Briones también un gran abrazo director eh director eso vivo vivo y mayeco su intermedio ya ya podremos conocer el estado largo de los que pasaron por allí eh de los tormentos sufrimientos que tuvieron y lo mínimo es poder rescatar ese sitio memorial ya ahora no veo que el el gobierno ni el ministro vayan a oponerse a aquello el atraso va a ser que hacemos con por cierto con el centro de cename ahí yo invitaría también a la comisión al ministro de vidas nacionales a fin de de saber que eh otros espacios construcciones residencias pudieran tener eh para poder complementar un buen destino para los niños del cename que ahí están hoy eh con la realización de este memorial eh y la recuperación del mismo y quedamos eh para coordinar a esta esta también a ver si podemos coordinar esto eh con la la corporación de ustedes eh cuando puede la comisión tener al menos dos o tres senadores no podemos ir no van a ir todos siempre pero para poder visitar lo más pronto posible que que fecha tienen que tener que tener se había pegado eh presidente de nuevo si es que pudiéramos ustedes pudieran tener como datos ya en los próximos meses eh o en medio del debate independientemente de eso garantizar recursos que pudieran dar inicio no sé si hay un proyecto ya elaborado eh arquitecto yo no yo no sé si a mí nomás o eh se no se pega la la señal del presidente no se quedó pegado ahí yo le he escrito para para que repita la última parte gracias muy amable don Héctor quizás señalarles eh al resto de la comisión mientras tanto que eh nosotros hemos estado trabajando con los cores metropolitanos eh justamente eh viendo el tema del financiamiento y ellos nos manifestaban que eh no hay un tema no hay un tema de recursos sino que más más que nada es un tema de voluntad política de hacer eh esos cambios eh un problema con la conexión del senador y está intentando ingresar de nuevo a la sesión para que solicitar la espera eh mientras se soluciona el problema de conexión que tiene no hay problema de en este momento no 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 los accidentes son predecibles hermano sí murieron los niños ahora si fue un accidente ya aló aló ahora sí sí disculpa ya no bien preguntaba sobre si hay un proyecto arquitectónico eh ingeniería que tenga un costo ya señalado tenemos el proceso de como dato construcción del proyecto digo esto con materia de la discusión de presupuesto para el dos mil veintidós que vamos a comenzar pronto eh en el congreso nacional que podría incorporar independientemente que hayan los proyectos los recursos necesarios para el mantenimiento adecuación y construcción de nuevos sitios de memoria que es un debate que junto con el senador Juan Ignacio de la Torre no tengo ninguna duda podemos dar y respaldar señor presidente sí nosotros también como le informaba el resto de la comisión mientras tanto eh hemos estado en conversaciones con se los pego de nuevo listo y y el y 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 Gracias. ¿Ahora sí? Bien. La tercera la vencida. La linterna Campenco, como vete de reto, ¿no? Ya. Si hablaba, reitero, no sé si me escucharon, pero reitero, la existencia de un proyecto de construcción del sitio memorial, de arquitectura e ingeniería, costos, porque creo que podemos incorporar este debate, y no tengo ninguna duda, junto con Juan Ignacio La Torre, senador, lo vamos a hacer, de los recursos necesarios para la construcción, mantención, reparación de los sitios de memoria, y ver qué posibilidades tenemos de incorporar el debate en la construcción de este sitio de memoria, porque no tengo ninguna duda que lo vamos a recuperar y va a estar disponible como acto. Eso. Se agradecen sus palabras, presidente, y lo esperaremos en pleno ahí para que podamos visitar el centro. Les decía al resto de los senadores que también hemos estado conversando y hemos recibido todo el apoyo del CORE Metropolitano, en la cual ellos señalaron que recursos habían para poder trasladar a los chicos, que es un tema básicamente de voluntad política de la CERN. Entonces, más la opinión de ustedes, la verdad que nosotros estamos bastante auspiciosos después de todos estos años. Nosotros hemos sido bastante celosos al cautelar que no modifiquen, si bien es cierto, los muchachos están en la misma celda donde estuvieron nuestros familiares, con los mismos, es una aberración jurídica y muy fuerte. Además, para los muchachos que están ahí, nosotros hemos hecho algunos trabajos con los chicos de ahí, por lo tanto, me parece muy, muy, en lo que se ve para el futuro, para los familiares y para el entorno, muy auspicioso, lo cual le agradecemos mucho. ¿Leonel? No, solamente, señor presidente, complementar de que nosotros sí tenemos un perfil de proyecto, que un poco lo esbozamos ahora en nuestra presentación, de lo que pretendemos hacer. Las dependencias están operativas, obviamente hay que hacer un trabajo de mantención y conservación, pero totalmente disponible también para mandarle todos los antecedentes. Tenemos una carpeta completa con todos los antecedentes del sitio, y también con nuestro perfil de proyecto, para que ustedes lo puedan conocer. Muy bien, agradeciéndole a Lautaro y a Leonel, además señalando de que creo que para esa oportunidad, con el ministro de Justicia, director o directora de SENAME, también la ministra del Deporte, por la fundación del sitio de memoria Estadio Nacional, invitar también al director del Museo de la Memoria, también sería importante conocer qué está pasando allí, en particular en materia de recursos. Vamos a fijar una sesión en que podamos incorporar, en la mitad de la sesión, esta temática que hemos discutido hoy día, sobre los sitios de memoria, ¿ok? Eso. Muchas gracias. Si hay algo más en tabla. Gracias Lautaro y gracias a Leonel. Hemos llegado casi a la hora final de la sesión, y habiéndose cumplido el objeto de la misma, y teniendo que construir la tabla, Jimena, para la próxima semana, esta se levanta. Eso es. Nos vemos, Leonel.